La mayor responsabilidad que tenemos los ciudadanos es decidir. No permitamos que unos pocos decidan por nosotros. Esta elección es una elección histórica para Colombia. Cuidemos nuestras instituciones, cuidemos la democracia, salgamos a decidir. No dejemos que unos pocos nos amedrenten o nos asusten o nos critiquen por tener una que otra referencia política. Lo que necesitamos es la mayor participación ciudadana. Salgamos a votar, salgamos a defender la democracia y salgamos a cuidar las instituciones este próximo año.